Ciudad Juárez y debido a su interés y a su gestión de que estuviéramos más frecuentemente en esta región cada primer viernes del mes vamos a estar aquí en el municipio atendiendo las demandas de los productores y no únicamente en el municipio de Juárez sino también en el traje de Guadalupe, de Villahumada de la región norte de nuestro país y eso se ve precisamente, insisto, al gran interés que usted ha demostrado en los hechos del beneficio de los productores vecinos de la zona rural del municipio de Juárez lo cual le reconozco y le felicito por esa sensibilidad de apoyar a este sector tan importante del municipio